que me caigo hola como estan que de cuentan yo siento que la camara se ve como muy sucia que mas como estan ay yo vengo por aca a hablarles es de noche son como las casi 8 de la noche 8 y media mas o menos hay demasiadas cosas que hacer, muy poco tiempo la verdad hoy finalice mis practicas no les grabé, estuve un dia de mierda tenia que entregar acta de todos los temas que llevaste de todos los pendientes de la periodicidad que hay cada cosa, cada informe tuve que dejar videos de esos informes tuve que llenar un pasisalvo, entregar la pc no, muchísimas cosas, demasiadas cosas que literalmente no me quedo tiempo osea literal DJ de almuerzo y fui a almorzar pero mire con cauchera me toco ir al centro comercial a almorzar pero rapidisimo a la velocidad de la luz y ya, ya llegue a la house hoy tengo que hacer muchísimas cosas porque me van a contratar de una vez osea como que hoy terminé pero el jueves comienzo de nuevo entonces ya mañana me agendaron cita médica mañana viene viene la visita domiciliaria el jueves tengo entrevista con talento humano tengo que preparar la casa para mañana para la visita domiciliaria porque a mi siempre como que me gusta recibir a esa gente como que la casa limpiecita chica como para que diga que uno no uno no es un desasiado tengo que hacer un flujo que no he hecho para la mañana como a las 9 de la mañana a la hora que va a estar en la cita médica entonces tengo que dejar eso hoy hecho ya estoy imprimiendo porque esta es la otra mami osea cuando uno lo contrata es un reguero de información reguero de papeleo horrible tengo que imprimir toda esta vaina vean esto 1 2 3 4 5 6 7 y me falta que es lo peor de todo me falta de todo estoy demasiado estresado no no puedo más con esto no pero bueno lo que me falta mañana lo imprimo porque me toca tenerlo mañana para las 2 de la tarde voy primero a bajar la basura y voy a empezar a organizar después de eso hago el flujo después de eso envío los documentos me paso para rematar no tengo una computadora para hacer el flujo la computadora que yo tengo ahí que tiene toda la pantalla rota en eso y vean lo que llego les voy a mostrar porque yo sé que ustedes son igual de chismosos que yo yo también yo lo abrí ya esto era para Stephanie pero yo lo abrí de una vez porque yo no me aguanto bella bolsita claro que sí hermosa bolsita que son todas estéticas una toalla claro que sí es de la marca cool esto es lo mío lo mío cool que es como la marca que Estefan usa para cuidarse el cabello desde que se lo tinturó la marca es muy buena para cabello tinturado maltratado y etc un tratamiento claro que sí tratamiento para cabello mal tratado o químicamente procesado con aceite de aguacate te lo aplica mami de strep de qué de strep uno de medios a puntas no puedo matar y te lo lavas te lo dejas esperar cinco minutos claro que sí un kit viajero pronto vamos a viajar y esa es la otra yo voy a entrar a trabajar y yo no he dicho que voy a viajar este que es buenísimo a Stephanie se lo echa cada vez que se ha planchar el pelo bueno cada vez que yo se lo plancho es aceite con argán para el cabello una cosa muy espectacular este que también le encanta a Stephanie que es un tratamiento instantáneo en dos fases para el cabello eso se lo aplica después de bañarse y todo etc el champú mami este champú es buenísimo este champú yo lo uso de hecho yo lo uso y yo soy el que me lo acabo a Stephanie porque yo me lavo el pelo todos los días o sea amor es bueno es muy bueno o sea no no estoy haciendo publicidad es demasiado bueno de hecho es el único champú que no me ha provocado caspa creo que es porque no tiene sal una belleza champú y este claro que sí también es un tratamiento reparador de crema para el cabello que se deja puesto eso es como yo digo que es como una crema para peinar porque yo lo utilizo para peinarme o sea tipo lo utilizo como gel como cera es súper chévere porque no deja el pelo tieso y luego como que lo lo pone uniforme como que ajalo moldea mami y además de eso actúa como tratamiento reparador y no un espectáculo si tú te tinturaste el pelo o tienes el cabello maltratado te lo recomiendo estoy juicioso subiéndoles videos y anoche tras noche como hasta las 2 de la mañana casi 3 no 3 de la mañana prácticamente editándoles videos para subirles hoy que de hecho se los acabo de subir y me pasó de todo vean eso mira eso mírame eso chica rompí el espejo horrible ¿acuerdan el espejo que estaba acá? bueno ya no está está acá sí anoche me pasó de todo tengo la cocina vuelta una shit voy a bajar primero las horas porque la casa huele inmundo me dijeron que supuestamente romper un vidrio trae mala suerte 7 años de yo no sé qué trámame yo no creo en eso yo no creo en eso y yo no voy a tener mala suerte en el nombre de Dios y el santo rosario de todos los benditos y pues también otros dijeron como no boten los vidrios a manualidad yo no voy a hacer manualidad eso es mentira lo estaba pensando claro que sí lo pensé pensé y dije como es que hay un vidrio muy grande vean eso está inmenso y de paso lo voy a meter acá en una bolsa de plástico pero es que no tengo más nada haz una manualidad no boten los vidrios porque si los botas es peor eso es insano yo no sé qué yo no tengo tiempo para ponerlo a hacer una manualidad pero sí ¿se presta para hacer manualidad? claro que sí ¿y manualidades? claro que sí ¿la puedo hacer? no lo creo no lo creo mi siela porque no tengo el tiempo yo amaba ese vidrio me tomaba demasiadas fotos en ese pinche vidrio de hecho me toca no sé cuándo voy a ir cuando tenga tiempo pero me toca ir a una vidriería que queda por acá cerca porque como que o sea si yo llevo el marco me pueden colocar el vidrio pues y me sale obviamente mucho más barato que ir a comprar un espejo y me sale no lo creo Ahora un Get Ready With Me Para hacer aseo Y no dormir esta noche, claro que sí Yo amo estos zapatos Porque estos zapatos simplemente es como quitarmelos Y ponérmelos y ya, no se tienen que amarrar Nada, vamos a ver que nos ponemos La noche de hoy para sufrir Esta camisa yo la amo pero La odio a la vez, porque no sé si pueden ver Pero se le pega de todo Tiene un montón de motas Que en cámara casi no se nota pero Dios mío Y a mí el negro me queda, chica, me queda Se tenía que decir y se dijo ¡Sacállate, ridícula! El Get Ready With Me de hoy va a ser Pijama, mami, pijama Porque Esta noche pasamos de largo, claro que sí Y ya finalizamos por aquí La cocina Me toca Hacerme algo de cenar pero no sé qué cenar No sé qué cenar por dos cosas, primero porque no quiero Ensuciar la cocina Y sé que me voy a hacer cualquier cosa y la voy a ensuciar Entonces por eso no me quiero hacer de cenar Y no sé qué hacer de cenar No puedo, mijo, por más que quiero No puedo, no puedo Creo que me voy a hacer la de siempre Arepa asada Sin aceite para no Para que noches Chaspoteen En aceite Y en los huevitos Sin aceite también El baño ya también quedó Y ahora seguimos con este desmadre, güey No No Y ya está. 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 Bueno, resultado final del cuarto de Isabela. Había un desmadre total, pero el resultado no está tan mal. El clóset sí no se los muestro porque terrible. Listo, así quedó la casa para que mañana el señor venga y me visite. Ahorita voy a utilizar esa computadora porque necesito hacer el flujo. Sí, lo necesito hacer. No le voy a cargarme a mi jefe. Y voy a utilizar eso de pantalla porque esta vaina no tiene pantalla. Allá está la documentación. Y acá está el cuarto. Tengo que volar toda esta ropa. Y esta es mi cenita. Hace esto porque, pues, necesito primero... Este es como el plan. Es pintar el flujo. Voy acá. Ya una vez pintado el flujo, pues mañana me paro súper temprano y lo pinto en un slide. Pero hoy no lo voy a hacer en el slide. Probablemente no. Si me dan ganas lo hago. Si no, no. Porque es que de verdad tengo mucho cansancio. Es esta. Resident Evil. Voy en el episodio 2. Pero está demasiado bueno. O sea, los gráficos, las tomas, todo. O sea, es una serie demasiado futurista. Es demasiado buena, se los juro. Tienen que vérsela. Y obviamente si no se han visto toda la saga Resident Evil de las películas, tienen que vérsela porque no sé qué están haciendo si no se la han visto. O sea, la triste, no me acuerdo cómo es que se llaman en estos momentos, pero esa vieja es lo mejor. Y bueno, amiguitos, hice el flujo. Así quedó. Es como todo el flujo de compra del dispositivo. Ahora voy a arreglar todos los documentos que me hace falta por enviar para mañana la entrevista, para mañana la visita domiciliaria. Y ya voy a costar dormir. Buenos días. Claramente voy tarde. Lo mismo anoche. Fue lo más rápido que me pude hacer. Anoche terminé la PPT, se la envió mi jefe. Y ahorita tengo que enviar los documentos. Voy a comer súper rápido para irme. Voy a comer súper rápido para irme. Bueno, entonces tenemos datos. Luis Eduardo Granado Sárate. Hola, cariño, ¿cómo estás? Ya llegó el final del día. Un blog demasiado productivo. Bueno, no un blog, pero sí un día demasiado productivo. Sentí que hice demasiadas, demasiadas cosas. Me contrataron de todo. Y bueno, vengo a contarles el chisme. Porque, bueno, no les he contado bien el chisme. A mí esto que no lo he hecho bien. A mí esto que no lo he hecho bien. Y vengo acá a aclarar toda la situación. ¿Eyes se me va el primero que todo? Claro que sí. Ay, me encantan los sonidos. Hagamos de cuenta que esto es un Oreo. Es una Blackhawk. Pero hagamos de cuenta que es un Oreo. O sea, se los juro que tuve miedo porque pensé que no me iban a contratar. Hubo un tiempo. Cuando yo me enteré que me iba a quedar trabajando en la empresa, fue como una semana antes de acabar mis prácticas. La directora del área me llamó y me dijo como, hola Luis, ¿cómo estás? Te quiero hacer una propuesta. Mira que vamos a abrir esta vacante. Y quisiera que te quedaras trabajando con nosotros. Como que me dijo que había la vacante y que sí me quería quedar. Me dijo el salario. Dije como, ¿me dejas pensarlo? ¿Hasta qué horas podría darte la respuesta? Y ella me dijo como, no, mira, antes de las 12 me puedes dar la respuesta. Que no sé qué. Y yo como, dale, listo. Yo te doy la respuesta antes de esa hora. Inmediatamente yo le dije eso. Llamé a mi jefe. Porque yo con mi jefe, pues la jefe ahorita, la jefe de mis prácticas, yo me la llevaba súper bien. Me la llevo súper bien. Inclusive ahorita vamos a hacer un viaje al Pacífico a ver ballenas con ella. Primero, obviamente, le escribí a Estefani. Pero Estefani está durmiendo porque te estoy hablando de que eran como las 8 de la mañana. Y entonces, como Estefani no me contestó, yo le escribí a ella y le dije como, no, mira, me están ofreciendo esto. Tal persona me lo está ofreciendo. No sé qué hacer. ¿Tú qué me dices? Y ella me dijo como, no, bebé, tú todavía no tienes tu título. Va a ser un puesto para iniciar. Tú te puedes quedar. Acá puedes crecer. Mira que vas a tener estos beneficios. Bueno, ajá. Me convenció horrible y obviamente yo abrí los ojos y dije como, o sea, bueno, yo no me he graduado de la universidad. Todavía no tengo un título. Sé que si salgo al mundo real a buscar trabajo va a ser mega difícil y no va a ser del todo fácil y como que va a tener todo de mil colores. Entonces, y sé que la empresa en la que yo estoy se puede crecer, como que se puede avanzar. Y es una escuela. O sea, muchos la consideran como una escuela. Es una empresa en la que tú vas, aprendes y ya te vas para otro lado y sigues trabajando y así. Y te estoy diciendo que pasaron como dos minutos desde que yo le dije a la directora de que iba a pensar si aceptaba el puesto o no. Y la llamé y le dije como, no, mira, sí, acepto. Y entonces ella me dijo, listo, yo te recomiendo con talento humano. Pasó como una semana, lunes, que pasó ahorita, que fue el lunes 18 de julio, que yo tenía que entregar ya mi computadora, mi carnet, mi llave locker. Pues hasta ese día yo no tenía respuesta, no me había contactado talento humano, nada. O sea, nada, absolutamente nada. La directora, la persona que me ofreció el puesto, estaba enferma y de hecho creo que estaba hospitalizada. Entonces como que no se tenía contacto con ella. Entonces, baja. Como en las horas de la tarde ya literalmente cuando yo ya estaba entregando todo, 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 yo le escribí obviamente desde por la mañana a ella. Y le dije como, no, mira, quisiera saber si lo del puesto sigue en pie y eso. Pues porque no había tenido respuesta ni nada, no me han llamado a talento humano. Y como ya en la tarde, bien en la tarde cuando yo ya me iba a ir, ella me escribe y me dice como, no, Luis, sí, obviamente sigue en pie. Ya llamo a talento humano para ver qué fue lo que pasó. Y bueno, ajá, talento humano se había retrasado, no me había llamado. La persona que antes decía el trabajo que yo voy a hacer, esa persona ya como que me estaba capacitando. Me estaba diciendo como qué hacer, qué eran los procesos que se venían hablando en las sesiones con las demás áreas. Bueno, ajá, como que me estaba capacitando y pues yo ya lo hacía súper oficial. Lo que pasa es que ahorita yo estoy en un proceso, es una temporal, le dicen temporal. Entonces, no es Credibanco, sino otra empresa me contacta y me dice como, no, mira, vas a hacer examen médico. Te mandamos todos estos contratos, me hicieron como una inducción donde me mandan como un PDF para que yo lo leyera y hiciera una evaluación, la enviara y firmara el contrato. Bueno, etcétera, todo eso. Y es como una temporal. ¿Por qué? Porque el proceso con la empresa como tal es más difícil, o sea, tipo afiliarme a la planta ya, o sea, como fijo, con un contrato con la empresa y todo eso. Eso es como más complicado y lleva más tiempo. Y lo que ellos quieren es que yo empiece a trabajar ya, mami, ya, de una. Como que contratan a una empresa que se encarga de darme como una temporal. Es como un contrato por estos días, lo que finaliza julio. Y yo voy a estar trabajando en la empresa. Yo voy a estar trabajando en la empresa normal, pero es una temporal. Sin embargo, ya empezamos el proceso de afiliación a la empresa. Ya me hicieron visita domiciliaria. Ya IncoCredito me contactó para pedirme toda la información y etcétera. Ya me asignaron cita, pero pues la cita me la dieron hasta unos días después. O sea, es como que el proceso ya se inició, pero obviamente es un proceso demorado para ingresar a la empresa y todo eso. Entonces, como que lo que hicieron es agarrar una temporal para que ellos agilizaran el proceso. Yo pudiese entrar a la empresa a trabajar de una vez. Como que ellos van haciendo el otro proceso, pero con su avena y su pitillo. Me voy a terminar mis galletitas Oreo, claro que sí. Me voy a ver la serie que me estoy viendo, la de Resident Evil. Porque está buenísima, de verdad se las recomiendo demasiado. Si no han visto la saga, véanse primero la saga y luego se ven la serie. Está demasiado buena. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden darle... Ay, que los hago caer. No olviden darle like, comentar y suscribirse. En la partecita de abajo hay un botoncito que dice suscribirse. Es de color rojo y es totalmente gratis. Activen la campanita de notificaciones también para cuando yo vuelva a subir un video. YouTube les avise y nos vemos en un próximo video. Chaito.